Un vuelo especial de la aerolínea norcoreana Air Corio transportó de Pioyang a la ciudad rusa de Vladivostok a un grupo de 100 diplomáticos extranjeros. La evacuación se registra en momentos en que la crisis por el nuevo coronavirus COVID-19 sigue avanzando a nivel mundial, pese a que Corea del Norte no ha reportado hasta el momento ningún caso registrado. La enfermedad ha afectado a todas las naciones vecinas de Corea del Norte, siendo China y Corea del Sur los países con más casos a nivel mundial, unos 81.000 y unos 7.400 respectivamente. El vuelo que aterrizó en el aeropuerto internacional de Vladivostok trasladó a extranjeros, incluidos diplomáticos, con problemas para volver a casa después de que Pioyang cortara todas las vías de transporte internacional a fines de enero. Corea del Norte no ha reportado ningún caso confirmado de infección por coronavirus, pero continúan las preocupaciones de que Pioyang podría estar ocultando un brote y que el virus mortal se haya esparcido por todo el país. Por favor. Superbujen al Norte. ZATORIO.